El Pan American School de San Antonio de Belén en Costa Rica fue la sede del evento en el que estuvieron presentes no solo alumnos y educadores, sino también conferencistas especializados en tecnologías educativas, quienes brindaron información útil a los docentes. Dejar que los profesores interactúen con la tecnología, no solo para que aprendan sobre la tecnología, sino también para que ellos aprendan a aplicar esa tecnología con los estudiantes para que los estudiantes puedan disfrutar una clase más tecnológica. Los oradores certificados por Google expusieron diversas herramientas digitales y abordaron temas como el aprendizaje basado en proyectos, PBL por sus siglas, alfabetización digital, ciudadanía digital, tecnología de asistencia, entre otros. El primer evento de este tipo aquí en Costa Rica, nosotros conocimos a varios de los que trabajan aquí en este colegio de Pan American School y ya sabíamos que habían implementado, ya habían empezado a implementar Google Apps para Educación y sabíamos que había más gente en esta área, no nada más en Costa Rica, pero en otros lugares cercanos que estaban empezando a utilizar estas herramientas y que querían aprender más. Cuando vemos a lo que es la enseñanza y el aprendizaje, no recomendamos una aplicación como tal o una plataforma como tal, sino que lo que tratamos de promover es el uso de las aplicaciones que le ayudan a los estudiantes a comunicarse de mejor forma y también de alcanzar los objetivos que el profesor quiera de parte de ellos o también los objetivos que los estudiantes tengan en su proceso de aprendizaje. Además, fueron resaltadas las aplicaciones de G Suite para Educación, una demostración de que hasta los procesos de aprendizaje deben estar a la vanguardia en la actualidad.